o inclusives, o inclusivos, o inclusurus, o como se diga, ustedes tienen que aceptar que a mí me gusta que sean flacos. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué queda mejor el... Porque hay una estética que tienen que mostrar. Está bien, y acá estamos viendo la foto de lo que está hablando, estamos viendo, estamos haciendo un vivo en Negrópolis OK, está la señora Esmeralda Mitre, está la señora Barbie, está la Barbie OK, está el árabe Ramil, y estamos viendo que, de verdad, están con la figura más adelgazada. ¿Y esta nena quién será? Esa voz de chiquita. Es la más chica, es la más chica. No, no, te puedo asegurar que no, que yo las tengo. Ay, por favor, sí. Te digo que no. Pero son todos los hijos. La fabulosa fiesta en el Palacio Real de Oslo por los 18 años de Ingrid Alexandra, reunión de las casas reales más importantes de Europa, las tiaras más valiosas, los looks, los mejores fotos de la noche de cuento, Bebota. Tenés razón, es cada una de un reino. Claro, esta es la reina de uno, esta es del otro. Del otro, del otro. Esta es del otro. Esta es la reina que no está el reino. Sabemos que esta es la reina. No le hagas fuck you, le estás haciendo con el dedo del fuck you. La futura reina de Holanda. Futura reina de Holanda. Divina ese, eh. A ver, vamos a ver. Sacó lo mejor. Ahora vamos a decir. Barbie, ¿querés ocuparte vos de...? Sí. ¿El calor que estoy manejando? ¿Qué? ¿Qué? Yo soy una señora menopáusica, ya te va a pasar. No. Ya te va a llegar. Ya te va a llegar. Bueno, en Ascot, estamos hablando de la duquesa de Cambridge y su mamá. Mira la mamá de la duquesa de Cambridge, con el mismo vestido. Mira la señora. A mí, la verdad... ¿Qué? Me parece un opio. ¿Por qué? A ver, contanos. Me parece aburrida, aburridísima. Kate Winslet te da como que es aburrida. ¿Qué es Kate Winslet? No, el face es la actista, la actista. Kate Winslet es mi actriz preferida. ¿En serio? Sí. ¿Te encanta? Sí, es mi actriz preferida. Está buena. No me acuerdo cómo se llamaba. Kate Middleton. Kate Middleton. Kate Middleton. ¿Te parece aburrida? Me parece aburrida, sí. Realmente me parece un bodrio absoluto. Y me parece como... Ahí está la Barbie. Un poco pusilánime, ¿no? ¿Por qué? ¿Pusilánime? ¿Te gusta más la Markle? ¿La Markle? La de Harry. No, la de Harry. Ah, me parece que... Megan. Megan es más interesante, ¿no? No, Megan me cae mejor porque es más rebelde y, viste, chau, tiró todo por la borde y se fue. Y esta hace todo lo que tiene que hacer y la... Y bueno, quiere ser reina, mami. Sí, algunas nacen... Claro, va a ser reina. Va a ser reina y hace las cosas bien y está bien que las haga bien, pero me parece un bodrio. ¿Vos elegirías la vida de Megan en vez de Kate? Sí, por supuesto. No, está muy bien. ¿Vos? Yo también, yo también porque me gusta más Harry, aparte. Sí, claro. Es buenísimo. En cambio, William es... William es como... Es re careta, ¿viste? Es lo más careta que... Sí, re careta, re careta. Es un careta. Mal, mal, mal. Vamos ahora a Paola Rainieri, que nos recibe en la fabulosa mansión de Oscar de la Renta en Punta Cana, el refugio favorito del diseñador. Y te quiero mostrar que es prácticamente la película de lo que el viento se llevó. Parece que está haciendo una propaganda de toallitas. ¿De toallitas femeninas? Puede ser. Oscar fue un gran y muy querido amigo. Era un ser humano extraordinario que disfrutaba de los placeres sencillos y que amaba. ¿Placeres sencillos? Y los placeres... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, veinte... Igual, yo te voy a decir... Diecisiete columnas tiene, veintiocho columnas la casa. Yo te voy a decir lo que opinó de la casa. A ver, nos dice Esmeralda Mitre Ojalá puedan ver el vivo para ver realmente de lo que está opinando Si no lo pueden ver, imaginación La casa les explico a aquellos que son dos pisos Con un techo como a dos aguas A dos aguas, pero más abierto De paja Y claro, de paja Y tiene un Porsche y una casa divina Yo lo que quiero decir es que no quiero que me malinterpreten Ni que digan que critico todo Pero bueno, en general A eso vinimos A mí el techo a dos aguas me parece lo más canchero de todo Lo más sencillo y lo más chic Por decirlo de alguna manera Todo lo que está abajo me parece una pretensión Completamente fuera de lugar O sea, estas dos columnas ¿Qué tienen que ver con estas dos columnas? Como si fuera un asimétrico Parece la casa de redrado Sí, 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 es muy redrado Es asimétrico como redrado La construcción Y acá adentro queda linda Porque mirá que linda Pero por favor, no tiene ninguna silla ¿Dónde te sentás acá? Bueno, es una mesa para poner unas flores No, no, las cosas tienen Las casas tienen que tener Charming Tienen que tener comodidades Sillas Se llama eso Charming, sillas Sillas Alcanzamelo Charming Charming Se dice Chear Alcanzamelo Charming Que dice Esmeralda Que dice Chear Bueno, esto me gusta Esto corretear al campo con un vestido de Gaza me gusta Yo es lo que quiero decir Sí, no, pero mirá Está mal vestida encima Está mal vestida Porque este vestido es escursi Es cursi Estas sandalias también Acá está bien vestida Acá está bien Pero ese melón en la mano no entiendo Qué quiso hacer La verdad, no entiendo Es un coco, Esmeralda Bueno, tampoco Ese melón peludo Acá está bien Y esto lo tiene en la casa, ya po Esto está lindo para tener en la casa, ¿no? Esto estamos hablando de como un muelle Un muelle con techos Pero vos te das cuenta que no tiene idea de decoración Porque vos acá tenés que poner una mesa Unas sillitas, unas colchonesas ¿Sabés? Unas sillas estas, hamacas Unas hamacas Para mirar el... Eso Desde su muerte no se han hecho cambios en la casa Trabajamos para mantenerla tal cual la dejaron Oscar y su mujer Annette Conservarla es nuestra propiedad Pero mirá que linda la pileta con un... ¿Cómo se llama? Con un sinfín Sí, bueno, pero eso es muy común, típico de Nuevo Rico ¿Viste? ¿Ustedes en el campo tienen pileta? Sí, pero no, no hacemos eso ¿Tienen pileta riñón? ¿Cuál es la pileta riñón? Tenés pileta redonda ¡Oh! ¡Toma! ¡Te lo dijo! Porque la pileta riñón es muy de una época ¿Cómo era que dijo Cristina? ¿Cómo era que dijo Cristina? ¿Qué? Tomá mate con chocolate Sí, el otro día Oscar decoró la casa con sus... Bueno, la casa adentro Es un embole No está feo esto No, está bien No está nada feo esto Está bien, pero acá... Demasiada... Demasiada selva Pero acá se nota que ella nunca pone un pie arriba del sillón Nada ¿Viste? Nada Es un opio Un opio Mira, esta mesita tenía sillóncitos acá al costado La que teníamos antes No, es otra mesa, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, mirá, volvamos para atrás Volvamos para atrás Es distinta Es distinta Esmeralda, acá preguntan si la pilota redonda que tenés es de lona No ¿Es una pelopincha? Es de piedra Es de piedra Es de piedra No, le contesto porque nos están escuchando en Negrópolis Hockey desde París Me están creyendo mucho No, al contrario Te amo, te amo, Esmeralda Te amo, te amo Te amo, esmeralda De París, yo parlo en el francés Yo parlo en el francés, así que si tú ves, nos podemos hablar en el francés ¡Mongeri! ¡A bientôt, París! Y después va a cantar el tema de Vanessa Pagadí ¡Sule taxi! ¡Sule taxi! ¡Papá, papá! Los techos altos, la madera pintada, el blanco, los ventiladores caribeños Las enormes puertas y ventanas reflejan la cultura de la isla La cama me gusta A mí esto, todo el balón, aquí no me gusta No, pero me gusta como para soñar un ratito Ah, pero si fueras una princesa, eso es lindo Y vos sos una princesa Pero no, pero vos sabés que yo, yo tenía una cama así, pero de una plaza cuando era chica No, camita con baldaquino Te necesitas rubia Te juro Esto se llama, esto se llama Toile de Jouy ¡Aprendan, brutas! ¡Aprendan, brutas! ¡Brutas! ¿Cómo se llama? ¡Ordinarias! ¡Ordinarias! ¿Cómo se llama? ¡Ordinarias! ¿Cómo se llama? Toile de Jouy Toile de Jouy ¿Oí o no? Toile, no sé cómo se escribió Bueno, no importa Porque yo hablo bien francés, pero no sé escribir Este silloncito me encanta Para tirarse como un jeslón ¿Sabés qué pasa? Que acá lo que sucede es que hay un problema Una mezcla de cosas Esta persona no tiene una vida Porque no se sienta, no se para, no se sienta No va al sillón, no va al baño Bueno, pero también está arreglado para la foto No, no, no ¿Vos te querés que ella se sienta acá y pone un pie acá? No, no, no No se pinta acá la suña A mí no me gusta que tenga dos mesitas tan cercanas Dos mesitas de luz con lo mismo No me gusta Acá me sobra esta mesa Sácala Yo creo que sobra esta Pero esa es para la mesita de luz No, porque tendría que haber puesto una mesa más linda Más linda, no Más blanquita Pero esta es linda mesa Sí, pero me sobra Acá me molesta porque yo quiero pasar y me agarro con la cosa Tenés razón, tenés razón Tenés razón, tenés razón Estas sí, estas dos camitas me gustan un campo Sí, me gustan Esto es lindo Son cero pretenciosas Son dos camitas muy simples con dos palos Como si fueran dos pimenteros, cuatro pimenteros enormes Acá, acá, en la punta de la mesa Lo filman Con un, bueno, pero la gente que no lo está viendo Porque no todo el mundo está mirando el vivo Y alrededor hay como, le pusieron en encaje No sé Pero una cosa muy sencilla Muy sencilla, muy linda Una habitación muy linda Es verdad, estamos de campo Me gusta Y el baño El baño me encanta Me fascina Estamos de acuerdo Podemos estar en... El baño son dos ventanales enormes Mucho blanco Mucho, mucho verde Del hecho A mí me molesta un poco este tipo de bañaderas Yo prefiero bañaderas más normales Para que sean más... Es linda Queda muy linda Pero no tiene para ponerle los... No tiene... No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo el hidromasaje Se rompe a la media hora Y después hay que arreglarlo Oprea uno bueno No, yo compré uno buenísimo Y le vuelve a romper Y se te rompe Oprea uno bueno, Esmeralda Bueno, está bien Así que te compren uno bueno ¿Cuántos baños tiene que tener en mi casa? Perdón, perdón Escucha, a veces es una buena pregunta Perdón ¿Cuántos baños tiene que tener una casa que se precie? Que se precie Contesta, Esmeralda Mitre Bueno, depende cuánta gente haya Bueno, a ver Si yo soy sola Yo tengo un baño grande Tengo un toalete para cuando viene la gente invitada Sí Y tengo otro cuarto con otro baño Tres baños Tres baños Para una persona Está bien Está bien Para una familia tipo cuatro personas Sí, cuatro ¿Cuántos baños necesitamos? No, cuatro Hay un inodoro por cabeza Un inodoro por culo Es un inodoro por culo O sea, cuatro baños se necesitan Cuatro personas, cuatro baños No, ponele Si yo tengo dos hijos Puede haber yo mi baño Otro baño para mis dos hijos Que lo compartan Que lo compartan Pero si hay una mujer sería ideal Que se hagan mujer Uno para una mujer Es verdad Claro Y otro para la visita Porque ya mínimo Tenemos que tener tres baños Pero no tendría tres hijos Así que tendría uno Bueno Así que yo tendría dos baños y un toalete Dos baños y un toalete Gracias Pero está bien de saber estas cosas Porque capaz que uno piensa que está viviendo bien Para que recuerden que no están viviendo bien No Ay, la pide No, te pasaste una, creo, Niro Bueno, tampoco le vamos a llevar Sí, no, no Ya está Ah, perdóname Mirá, me gustan estos camastros Es así Adoro los Y me gusta el piso de ¿Quién tiene esto en la casa? ¿Quién tiene eso en la casa? Yo Yo también tengo Me gusta Toda esta parte de la afuera Que es con las columnatas Que de abajo se veían espantosas Pero arriba en el En la En la Hay balcón En el balcón Están divinas Mucho Mucho ratango ¿Sabes lo que pasa? Hay una cosa muy cursi Mucho mármol, querida Demasiado mármol Sí, es verdad Demasiado mármol Mucho mármol Es muy bonito Es muy bonito El techo Insisto con el techo Insisto con el techo Es muy bonito Me lo imagino Siendo Con un arquitecto Sí, no, me saco Contame un poco Si tuvieras que hacer ¿Tuviste que hacer alguna casa alguna vez? Perdón No, vení, vení, vení ¿Alguna casa de cero tuviste que hacer Y tuviste que Opinar Arquitecto, vení Me llevo bárbaro porque Me encuentro la persona Porque tengo buen gusto No, porque tengo buen gusto Y porque la persona que lo hace Lo hace Hace todo lo que yo le digo Ah, claro Si no hace lo que vos le decís que haces ¿Lo cambiás? Y si me llevo mal, sí Claro Claro, sí Vos también Obvio Y sí La pileta me gusta Tiene un huevo Tiene un huevo acá No me gusta que tenga tanta columna No, no, no Las columnas son muy cursas No es linda la columna No Pasá por la casa Te digo, acá en Belgrano R La casa de la mujer Típico de Belgrano R La columna Pero vi, vi, vi Las columnatas ¿Qué haces con la columna? No, porque es de Nuevo Rico Las sillas no me gustan No molestan Pero no me gusta tanto ¿Qué es tanto cosito? ¿Para qué tanta cosa? Tanta bulebu Muebles coloniales Que decoran la casa Los mejores anticuarios El vestido muy bien ¿Sí? ¿Te gustó el vestido? El vestido sencillo Tiene que ser muy flaca Para ponerte eso Sí Bueno, acá está Oscar de la renta Tenía que ser una iglesita Ay, mirá que gato Mi bisabuela Blanca Reñeri Abrió su primer hotel En Puerto Plata No, bueno, nada ¿Qué cosa de nuevo? El vestido es muy lindo El vestido es divino Valoro la calidez Qué lindo que a ella le quedó todo No, pero vos no podés poner En una capilla La huarangada De esta De una lámpara Una araña Una araña De cuarta categoría Una araña con velitas Velitas de cuarta categoría Por favor No se puede hacer eso Velones acá abajo En el pilar Sí va Bueno Pero no los prenden Para no gastar Pero digo Horribles las sillas La iglesia Un horror La iglesia Es algo que hay que respetar Poneme una cruz Grandota acá O un Cristo Pero estas dos ¿Cómo no hay una cruz? ¿Cómo no hay una cruz? ¿Y acá dos cruces chiquitas? Hay que respetar ¿Así? No ¿Así? ¿Así? No Un horror Y acá parece que hicieron bautismos Todos llevaron hasta el... Sí, pero no hay cruz No hay cruz No hay cruz No hay cruz No hay cruz, mi vida No hay cruz No hay cruz Cruz Vivir sin ti No hay cruz Sí Valoro la calidez del dominicano Ah, porque se la cogen los dominicanos Ah Valoro la calidez del dominicano ¿Fuiste alguna vez de viaje Como hacemos la gente normal? Y de pronto Soy un serre normal Sí, bueno, pero sos una chica con nivel Con alcurnia Con todo lo que tiene que tener la mujer Vos también Yo no, no No tengo ni apellido ¿Alguna vez fuiste a un viaje Por ejemplo a Cuba O a Colombia Y te cogiste un auténtico Fui a Perú Natural Un autonatural del lugar Me agarré un peruano Ah ¿Comiste peruano? Pará, pará, pará Un último momento Esmeralda Esmeralda Mitre dijo En un programa radial De la conductora Ultra K Que coge peruanos cuando va de viaje Último momento En el cuco Me agarré un peruano Qué horror Bueno, ¿te gustó? Sí, era espléndido Espléndido, claro Porque hay que agarrarlo autóctono No hay nada mejor que para conocer los lugares Aprender las malas palabras Comer su comida Y cogerse a alguien de ahí Y nunca Son tres cosas que hay que hacer de viaje Y nunca hay que viajar como autorista Hay que viajar como si uno fuera local Como si uno fuera el lugar Exacto Sigo Susana Jiménez Susana Jiménez malcriando a Rita Su perra preferida El hermano Que está viviendo de Rita Mira, yo creo que ellos dos Están muy bien Muy mona ella Y muy bien él Los veo espléndidos Porque les hace bien Uruguay Sí Les hace bien Susana malcriando a Rita De compras en punta con su hermano Patricio Le compró Me queriendo lo que le compró al perro Adoro 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 las cosas que compró a Susana Amo a Susana No, pero además Que lo muestres en una revista brutal Me encanta lo que le compró al perro Como que es una foto robada Una soguita le compró Una soguita, mirá Le compró una soguita Para que Y le compró Esto lo tengo yo, chicos Le compro la colcha mejor Yo esa la tengo yo Y como que la foto es robada ¿Viste? No nos dimos cuenta Y él compró dos Él le compró dos soguitas Ay, la perra es divina, boludo ¿Qué es? ¿Una Guaymará? Una Guaymarana Es la divina, divina Nadia Ferreira Me siento muy feliz Yo tampoco Muy enamorada Te presentamos a la exitosa modelo paraguaya Futura mujer de Marc Anthony ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo pensé que era la niña Loli La niña Loli No, parecida No, la niña Loli Ah, no Me gusta que el hombre me coincide Parece que se casó la niña Loli con un señor mayor ¿Ah, sí? No, con el productor de J.Lo ¡Ah! Mirá vos Con Mar nos conocimos a través de la Fundación Maestro Cares Una de las que más nos unen a él es ayudar a los demás Me ayudó a mí Mirá, me encanta que me ayude a mí Todavía no tenemos fecha de boda Este vestido es divino Nena, mirá Es divino Igual se arruga mucho Sí, es verdad Por ahora estamos aprovechando y disfrutando de cada segundo juntos Es divina ella Claro, 20 años todo te queda bien Todo está perfecto ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, querido No, no podés No, no podés No, no podés Que recién escuché que se arruga mucho Esmeralda plancha ¿Plancha esmeralda? Plancha Yo sé planchar, por supuesto Pero no planchar No planchas Dejaste de planchar Plancha Norma No, plancha Normita Que también vale la negra Me planchó, me planchó otro día Normita Pero dice que no va a venir más a mi casa ¿Por qué? Porque es mucha sol Yo soy muy exigente Ah, sí Soy muy, muy exigente Hay chapelota Hay chapelota A pesar de que tuve una infancia difícil Aprendí que todos los sueños se pueden cumplir Y que no existen No se puede Divina ella Bueno, basta, cambiamos Diego Simeone y Carla Pérez Mirá, mirá Quiero decirte que conozco muchísimo a Carla A la mujer de Simeone Sí Porque, ¿de dónde la conoces? La conozco de Punta del Este Porque ella andaba en Punta del Este dando vueltas Bueno, ahí Hasta que consiga Simeone Claro Ah Exactamente No Exacto, amor Exacto ¿Cómo hay que hacer entonces? Porque yo veo la vida de Lina La vida divina que tiene Lina Desde que conocemos tantino En realidad un amigo mío Guga Pereira Que es un gran amigo ¿No se sabe Guga? Guga lo presentó Y después ella fue muy desagradecida Parece ¿Pero qué tenía que llevárselo a vivir con ella? No, pero decir Gracias, che Qué bueno que me lo presentaste Gracias, Guga Alguna vez invitada a comer Bueno, no Recorrieron Yo te digo Sin Guga recorrieron Singapur Tailandia Camboya Luego se encontraron en Maldivas Con su hijo Giovanni Lo que se perdió Guga Silvia No, pero Guga Guga se perdió todo Guga no necesita nada de eso Pero hay que ser educado en la vida Tienes razón Esta chica no es educada Esta chica no es educada Último momento Esmeralda Mitre la agarró con la familia Simeone Dijo que es una desagradecida Carla Pereira Y que tendría que haberse llevado a Guga Y que tendría que haberse llevado a Guga de vacaciones constantemente Divino el lugar donde fueron, eh Él como hace para estar tan fantástico Sí, pero amá, también me tiene harta Él ¿Por qué? ¿Por qué te tiene harta? No, 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 no Me tiene harta Pero porque no le llevaron a Guga de vacaciones Y esta es la ex, la chola Pero que tiene ¡La chola! ¡Lo que quiere a veces! ¡Lo que quiere a veces! ¡La chola! ¡Lo que quiere a veces! 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 Estamos transmitiendo en Negrópolis OK, eh Estamos en Negrópolis OK La chola la banco a muerte Porque desde que la otra vez habló Y la callaron ¡La callaron! La callaron y la pobre santa se cayó ¡Se cayó! Yo la banco a muerte A esta mujer Y la amenazó Carla ¡Uy! Último momento No contenta con lo que dijo anteriormente La emprendió nuevamente con Carla Pereira Y la señora Emerald Amitre Y dijo que amenazó a Carolina Baldini Ampliaremos Nos comparte Baldini, la chola No, nos comparte un viaje que hizo por Noruega En moto Se fue en moto por Noruega ¡Aventurera! 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 Mirá ahí está Mirá ahí está Ahí está la chola Mirá lo que tiene la chola lo que tiene es una moto lo que tiene es una moto lo que tiene es una moto la moto la moto la moto la que tiene toda la ropa es genial el casco es maravilloso yo antes de hacer esto me pego un tiro estéticamente es como medio masculino que tiene de malo no no pero yo bueno no ay pero que quiere que se ponga una pollerita de tul capaz que lo que no te gusta es la casa decime si no te gusta la casa no te gusta la casa te parece la casa de los enanitos que viven a los ñomos un cuartito para cada uno que es esta porqueria todo roto sabes lo que nos pasaba llegabamos agotados pero tan fascinados con los paisajes no tengo palabras para describirlo cuenta carolina sobre las 7 horas de travesía se ve como le quedaba la cachucha y el culo escuchame en pantaloncito medio de cuero encarnada la argolla se sacaba los pantalones además sabes que negra yo antes de agarrar una moto agarrar un viaje esa es la fiaca que me da nada yo me quedo en el hotel en el hotel te vas a perder esta foto si te vas a quedar en el hotel te vas a perder toda esta foto que hizo con una amiga una postal para el recuerdo con su amiga mira carina bernard creadora de gran emprendedora igual en la famosa ruta del atlántico que lindo de que viven de que viven porque la señora ameralda mitre que tiene un montón de plata ayer la llamó y que estaba haciendo estaba cosiendo para afuera no estaba dando clases voy a pasar el chivo doy clases todos los miércoles en el teatro del globo de 7 a 10 de la noche que lindo teatro y tengo 25 alumnos y amo dar clases claro pero podrías estar paseándote con la chola en la moto claro pero se va a trabajar la señora que lindo teatro el globo el globo ¿no? muy lindo el globo si hay algo que aprendí en la ruta es a superar obstáculos y mis propios prejuicios con el casco puesto y al mando de una moto somos todos iguales no hay diferencia entre hombres y mujeres y acá se subió con la amiga está torteando pero que ella para mí que está torteando yo creo que se dio vuelta para mí sí está divina chicos me huele pastel todo dijo la barba me huele pastel lo importante no es cuántos kilómetros maneje sino cómo y con quién los recorran no te digo no te digo es que ¿sabes qué pasa? ella lo dejó al cholo por eso el cholo la caiga obvio pero ¿por qué lo dejó? porque le metí a los cuernos le dejó porque estaba se fue con el con el He-Man con el He-Man con el He-Man con el bañero con el bañero con el bañero de Marley con el bañero con el bañero ¿cómo se llamaba? con el bañero ¿el bañero? si no 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 pero vos decís que ella entonces se fue si no no... lo desde va a creer noooo son pelo que quiere esa holla porque quiere esa holla lo BE Pero mirá lo que nos venimos a esperar No, no, yo te voy a imitar este tema Me saca Me saca Juego con el ídolo de los argentinos No, me saca ¿Sabés por qué me saca? ¿Qué? Porque él te dice así ¿Cómo le fue? Messi partía ¿Me puede contar por qué perdieron? Y bueno, siempre todos lo pudimos Estamos ahí ¿Qué querés que te diga? Estamos ahí Antonella Rocuso Ah, sí, ¿qué pasa con Antonella Rocuso? Antonella Rocuso le compré un vestido Y entonces Antonella Rocuso yo la amo Y bueno, estamos en París ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué te molesta? Porque le habla todo el día a Antonella Rocuso Es lindo que un hombre te quiera así El mejor del mundo Que podría ser la vida de Piqué Cogiéndose putitas por todos lados Lo dijo Y siempre está con ella Y siempre está con ella Mirá Mirá lo que es ella Mirá Mirá lo que es esta mujer Me vuelvo loca Me la cojo yo Si tengo tiempo Mirá lo que es esto Pero mirá este culo, chico Mirá lo que es Antonella Rocuso Como para qué no estoy lo que es A mí me aburren Bueno, bueno No vayas a comer Obvio, gorda Pero no vayas a comer con ellos Te puedo decir algo Viene el Mundial No le pongas presión a Messi No le pongas presión No, no A Messi lo van con la cancha Muy bien Pero no en la vida Hablando de la Antonella ¿Sabes imitar a otro? Basta No, pero vino ¿Quién le pensás que es? No A Romay A Mati Van Flores Te estoy, te estoy Romay Veinte personajes Hoy de esperanza Sigo Máxima de Holanda Te puedo chupar la concha Le está la Mari de Dinamarca ¿Es necesario que se arrodille? No, pero es necesario Que se arrodille Mary ¿Quién es necesario que se arrodille Tanto para saludar a una reina? Pregunto Una cosa es el protocolo Otra cosa es ¿Te puedo chupar la concha? ¿Te puedo chupar la concha? No, pero Debe ser el protocolo Tan protocolo Miremos esta foto La foto es La reina máxima Divina, elegante Como corresponde Es una cosa de perlas Ella no Ella es reina Y ella no Ella no, claro El vestido de Mary de Dinamarca Es divino Sí, pero Ella es reina Está bien Claro, pero Pero la garra de las tetas Y va bajando Agarrada de las tetas A mí me parece mucho A mí me parece que no Y ellos se ríen Y estos dos se ríen Atrás Él está más guapo, ¿eh? ¿Viste que le hizo bien Venirse viejo a él? Le vino bárbaro Porque de joven tiene una cara de pelotudo No, le hizo bien el chupi Me parece Ah, muy bien Tenés razón Ahí, claro Y la mano le sientas Maxime y Mary Son dos de las royals europeas Más elegantes Por lo que sus encuentros Generan Gran expectativa Fashion Y por eso No me gusta Cómo le queda el pantalón a él Muy holgado Muy holgado Le queda mejor al otro Bueno, el otro es un papá Un papi Sí, la verdad que sí Es el otro Sí, es un papi La verdad que sí La verdad que sí Ahora que la notoria Es notoria la gran relación de amistad De los Orange Y los Glucksberg Glucksberg Que un par de días atrás Habían coincidido En el cumpleaños de Ingrid De Noruega En el Palacio Real de Oslo Ah, eso me parece Un lugar buenísimo Yo estuve ahí En Oslo Niamarca No, estuve en el Palacio de Noruega Justamente Ay, qué sé Qué sé si era El Palacio de Noruega, linda ¿Y por qué? No, me invitaron En una fiesta ¿Por qué te invitaron? Contálo No, me invitaron Porque era el cumpleaños Justamente De 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 un noruego De alguien de la realiza No sé cómo llegué Pero llegué Te juro ¿Y con quién fuiste? ¿Fuiste con Daro? Fui con Daro ¡Daro! ¡Daro! Tranquilizado Ya me vas Sabes que ya está Sabes que es para terminar El chiste El chiste Es Humberto Ya está Ya está Papá cambió de opinión Aunque primero se opuso Charlie Sheen Apoya la polémica decisión De su hija Sammy ¿Qué cuál será? Charlie Sheen Recordemos Charlie Sheen Divino Bombón Tengo problemas con las drogas Con la prostitución Con todo Y mirá la hija que tiene Bella Esta debe ser la nena Y esta debe ser la ex mujer A los 18 Sammy Debuta en plataforma Con contenidos para adultos Hace porno la nena Hace porno No, no, no son tus Los tuyos nada más Tiene unos 3.000 suscriptores Que pagan 19,99 dólares al mes Para acceder a sus imágenes Acá lo hace Florencia Peña Y es una puta Lo hace Charlie La hija de Charlie Sheen Genia Genia Ídola Eso es estar empoderada Ves que bien Como pueden hacer lo que quieran Bravo Genia Bueno, divina la chica Pero me dediqué A subir fotitos Medio Planta Bandera en Sevilla Arradicada en España Estela del Carmen La hija de Antonio Banderas Mirá como está la hija de Antonio Banderas ¡Olé! Y Melanie Griffith ¡Olé! Se destacó Y eh Pero qué maja mujer ¡Qué mujer! ¡Olé! ¡Olé! Mirá Se destacó como anfitriona de lujo Para el desfile de Dior Divino la que tiene puesto ¿O no? ¿No te gusta? No te gusta Déseguilo No, a ella le queda lindo Ah Claro, pero no lo vamos Pero yo no lo voy a usar Que me van a hacer los brazos Así me van a flamear Siempre pienso Como Un viento sale volante Me quedaría a mí Pero a ella le queda muy bien No, a ella le queda hermoso Tiene 12 años Gorda Tiene 25 años ¿Cómo le va a quedar bien? Qué hermoso Y acá tenemos Diego Torres Mirá En Punta del Este Con quién Con la hija Nina Esta es la hija ¿Cuántos años que duró su matrimonio? Se separó hace poquito Se separó hace poco Está bárbaro Diego Torres Era ahora, ¿no? Porque ya ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede durar tan ¿Por qué? Y no se puede uno Durar tanto No, no es cuestión de durar Tampoco Bueno, tenemos un señor Que es Juana Viale Y alguien que le lleva las bolsas Juana Filiberti Y visitaron Bari Juana y Filiberti ¿Quién es un novio de Juana Viale? Filiberti ¿Quién es? Diego Filiberti Es un empresario Voló a Europa En el avión privado Del empresario Un amigo de la familia Con quien ya había estado en Italia El año pasado Filiberti No, pero no debe ser Mauricio Filiberti Es un millonario Es un millonario Millo Como dijo No me acuerdo Cómo se llama La mamá de los Canigia Mariana Nani Es millo Es millo Juana y Filiberti Visitaron Bari Florencia La Riviera Francesa Y Mallorca En un recorrido Que en total duró Nueve días Rápido Ahí tengo un audio Que lo quiero poner A ver El tu teléfono Lo está usando La de Bari Qué pena Qué pena Porque estaba perfecto Un audio Que me lo guardé Para mandárselos Si no se los mandé anoche Pero Digo Juana Perdón Juana Juana no sabemos Mirá el abrazo Que se dan No, pero para mí Es un padre Porque mirá lo que es ella Ella es un bombón No es linda la foto Pero ella es un bombón Divina Bien vestida Bien arreglada Fina Todo, todo, todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pensamos lo mismo ¿No? ¿Qué pasa? No pensamos No está tan bien No, acá no Pero bueno No, acá no Pero es canchera El señor La verdad Lo único que fue Fui al corticón Ojo igual Ojo igual Viste que el poder El poder Viste ¿Vos te cogiste alguna vez Poderosos, poderosos Así Para llegar La poderosa sos vos No Te cogen a vos Claro En todo caso Me cogerán Claro, tal cual En todo caso Pero él no es una cosa Yo no me lo imagino Ella teniendo Una noche de amor Y agarrada De la pelada de Filiberti Yo no me lo imagino Para mí ella está más Para chongo Yo no digo Ni que no, ni que sí 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 Bueno Porque ves Hay mucha cosa que pasa acá ¿Qué pasa? Conversan en el aeropuerto De San Fernando Andan en Yes Andan en Yes Esta es la hija de ella Este es el millonario Ámbar cuando se fue Cuando estaban en pandemia Que se quedó en un barco enorme Debe ser de este millonario Puede ser ¿Tienen barco ustedes? No ¿Qué la? No son tan millonarios Entonces No 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 son tan tan millonarios No, no, no Tenemos lancha Ah, bueno Sirve ¿Sabés hacer jet ski? Una flor de lancha ¿Sabés hacer ski? ¿Sabés hacer ski acuática? Sí, sé hacer mono ski Y sé hacer Las cosas que hacen los ricos Sí ¿Cómo se llama la lancha? Tuyuti Ah, la Tuyuti La Tuyuti Sí, porque es la que dijo La otra idea De la ¿Qué te parece la revista Hasta ahora? Tu revista hasta ahora ¿Me esmeralda? Qué linda Esta gente a mí me saca de quicio ¿Por qué? No, yo voy a un lugar Donde alguien tiene este barco Y me voy ¿Por qué? Porque me saca de quicio La guarangada ¿Esto que es guarango? Es guarango Estamos viendo este barco Es guarango ¿Por qué es guarango? Y no es de resentida, eh No, no, no No me gusta la gente Que 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 Dispilfarra la plata El pedo Dijo Esmeralda Mitre No lo voy a hacer más Bueno, tengo más Princesa Ingrid Alexandra de Noruega En el Palacio Real de Oslo Las de Tapa Se corona por mi vera A veces celebra sus 18 años Con una fabulosa fiesta El lenito contento Ella está feliz El vestidito Todas contentas Me imagino Tienen que ir a hacer pis Se acompañan Levantarse toda esa ropa Están muy lindas Están muy lindas Todas las de los zapatitos En punta Lo que duelen Duele, duele El zapato en punta Era el Palacio Real de Oslo De la princesa Ingrid Alexander de Noruega ¿Viste? ¿Viste? Y se fue Amalia Que tiene medio corrida la corona Quiero avisarle Por las dudas Y la tiara La más linda es la de ella La tiara La más linda es la de ella Pero pará No solo la más linda Es la más cara Sí Y la tiarita de esta También es muy linda Está muy bien La verdad Ah, sí Sí Mirá lo que Ella ya está Hecha una viejita Al lado de la nena Mirá Fueron con el príncipe El rey de Inglaterra Con la princesa Amalia El rey de España De España Perdón De España No hay rey de Inglaterra Todavía No Ojalá que pase directamente Que a Carlos no sea No, a mí lo más me gusta El rey de Carlos No, yo no quiero que sea el rey de Carlos No, el rey de William Y William es un plomo En cambio, Carlos Es más divertido Pero siempre El divertido se cae de los caballos ¿Qué tiene de divertido? No, el tipo es poeta Le gusta escribir A mí me da pena Yo lo conozco toda la historia Porque vi The Crown nada más Y a mí me da mucha pena Cómo vivió de chiquito Que Era muy artista Sin nada Como vos Como vos Como vos Como yo Lindo que son los chicos nuevos De la realeza Por favor Ahí está ella mirando para arriba Mirá, mirá, mirá Qué mal que está No, esta es de Jordania Esta me encanta Es la de Jordania Vos no tenés idea No Estel de Suecia Segunda en la línea de sucesión Al trono Aún no accede Al cofre de los Venadote Por lo que llevó Una diadema de flores Ah ¿Cuál es la que llevó La diadema de flores? Esta debe ser Bueno, qué sé yo La verdad que no sé Ya está, me cansé Me cansaron Me agoté Linda la alfombo Hombre, afino el perrito Un amor Tu marido Divina esto, eh Hasta acá llegamos Con Ay, Mirko en la nieve Mirko en la nieve Mirko 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 Viene a un lugar Donde nuevo Que tiene mucha nieve Y me dieron clases Hermo Mirá Pero esto salió hace dos días Si estuvieron allá El fin de semana Divino Mirko en la nieve En el helicóptero Mirá las caras Mirko, te digo Es un bombón Buenísimo Es un bombón Divino todo el lugar ¿Cómo no nos llevaron a nosotros Y eso fue con el amigo Coco? A mí es un montón que no me invitan Me da una bronca Ale Marlene y Ale Me tienen que meter Nosotros vamos a salir el viernes Vamos a ir a ver al Ale Juntas Lindo No tengo voz ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? Qué lindo Es un tarado Es un tarado Es un tarado Hasta aquí hemos Jujuy ¿Cómo es Jujuy? ¿Qué hace Jujuy? Jujuy Linda Linda Hola Me recibí de Linda Y ando en monopatina Anda en monopatina En un departamento De dos ambientes Pequeño De dos ambientes Pequeño Con un baño Un solo baño tiene Un solo baño Chicos no vos Habla por vos Roberto Divino todo Me encantó Se terminó Una panzada con la revista Hola Bravo La revista Obreca Bastante Que decía Y acá Este tema quiero que lo escuches Y que lo cantes arriba No tengo voz Todavía no Todavía no Que lindo Marge par el soda Que lindo la canción Son sexo jean Connais-tu La revue A Paco Oh yeah Tous les petits bars Tous les coins nois El es un Esté cantando bajo Porque tengo voz El se pon que brillo Dans sa quesce La musica jeu Muchera ronda El se pon que brillo Y dice Vamos No, no, no No tengo voz No tengo voz Tener los auriculares Ya está Gracias No tengo voz Yo Iré cansar Con el amor Yo Yo